¿Qué tal mis estimables? Saludos a Luis Gómez Salazar para presentarles uno de mis aparatos DAT Digital Audio Tape del estudio que hoy lo saqué para mantenimiento y para revisar porque no estaba aceptando las cintas DAT que le introducía y después de checar el error que marcaba que era el error 01 lo cual significa que una pequeña banda que va en el mecanismo que introduce el pequeño DAT se estaba resbalando y eso impedía que accionara todo el mecanismo que es este que se aprecia aquí ya revisé la banda, estaba un poquito floja pero sobre todo estaba como con grasita de esa grasita que se utiliza para los mecanismos la banda es similar a esta una pequeña muy pequeña banda de hecho es más un poquito más pequeña que esta no logré ubicar el tamaño exacto en mis las bandas que yo tengo aquí disponibles así que lo que hice fue limpiar las poleitas y la bandita con alcohol para retirarle esa grasita ese lubricante que justamente hacía que se resbalara todo parece indicar que después de haber desarmado esta pieza porque la banda va por debajo de esto que están viendo de este mecanismo todo parece indicar que que ya quedó voy a sacar en este momento el DAT ahí lo pueden ver esta es una cinta DAT que también se utilizaban para otras funciones en las computadoras aquí tengo un DAT Sony LAN DAT aquí tengo un DAT Max que por cierto cuando estaba probando el otro DAT cuando lo estaba checando me rompió la cinta pero eso tiene solución además de que tengo desde luego más DAT entonces vamos a introducirlo nuevamente como una prueba adicional para ver si efectivamente ya no ya no me da el mismo problema o error obviamente le quité la tapa para poder quitar todo este mecanismo lo tuve que sacar de aquí no lo videograbé pero se pueden dar una idea de que esta parte tiene tornillos ahí está uno ahí está el otro y hay otros dos al frente ahí se alcanzan a ver los que están en las esquinas obviamente quito esos cuatro tornillos y este mecanismo sale completo en la parte electrónica no hay nada que hacer no hay que mover nada solo es un problema mecánico un problema de bandas entonces vamos a introducirlo nuevamente y ahí me marcó el error 03 error 03 es cuando dice que es cuando supuestamente la cinta está rota lo cual no es así lo voy a resetear para ver si esta vez lo detecta bien ahí está como pueden ver la cinta está en el minuto número 1 con 34 segundos ahora sí le doy play y ahí debe sonar ahí está es una grabación X de algo en vivo pero el asunto es nada más mostrarles un poquito este aparato parece música country creo bueno lo importante es que el mantenimiento que le hice le está permitiendo funcionar nuevamente estoy reproduciendo el audio con el de siempre con mi amplificador acá el pequeño el que es para justamente dar mantenimiento o hacer reparaciones de algunos de mis equipos bueno pues que bien creo que funcionó lo que hice si la grasita era lo que hacía que se resbalara la banda al limpiarla muy bien con alcohol las poleitas y la misma banda debe haber logrado una mejor fricción y un mejor agarre y así ya está funcionando correctamente este es un Tascam DA30MK2 el otro Tascam que tengo es solo DA30 es un poquito diferente la diferencia que hay entre el DA30 y este que están viendo el MK2 es que con este puedo adelantar el audio o atrasarlo con esta pieza lo ven y luego se pausa y luego le vuelvo a dar play y listo ahí está le doy para atrás y se regresa ven y se pausa inmediatamente nuevamente le doy play y ahí está ahí lo tienen así es como se ve aquella es la tapa de este aparato obviamente el jarrito y lo demás es el anuncio de los que comimos aquí en la mesa así que ahí lo tienen ahí está funcionando el DA30 como pueden ver el mecanismo es muy similar a los de los de los de una videocasetera pero en tamaño compacto yo creo que es el mismo concepto pero solo aplicado para audio y yo creo que justamente es por ello que le da una mayor calidad al audio dándole ese sonido digital ahí está por fin les pude compartir un poquito yo no soy un experto en electrónica tuve algunos algunas pequeñas bases cuando estudié la secundaria en el taller de radio lo demás es a pura intuición y pues por supuesto la inquietud de conocer un poquito los aparatos explorarlos me ha permitido aprender a darles algunos mantenimientos y en algunos casos inclusive hasta repararlos así que pues aquí lo tienen este es el sistema DAT Digital Audio Tape el famoso DAT gracias por escucharme y acompañarme en este breve segmento Luis Gómez Salazar se despide con mucho gusto invitándoles para que sigan pendientes de mis transmisiones en Lando HD Stereo a través de las redes sociales y en el sitio web o en TuneIn www.landauhdstereo.com gracias hasta luego